Pedro Sola es uno de los conductores favoritos del programa de revista Ventaneando por sus ocurrencias que pronto se vuelven virales o por revelaciones privadas de su vida. En esta ocasión, no hizo excepción de ello, y contó por medio de los live streaming del Facebook del programa sobre un padecimiento que le afecta desde su infancia, durante los cortes comerciales de Ventaneando reveló que tiene anosmia. Se supo esto a través de una pregunta que le hicieron, si alguna vez había entrevistado a algún famoso con mal aliento, a lo que respondió que no tiene del todo sentido del olfato. Tengo un problema que se llama anosmia, que es falta de olfato, entonces si tienen mal aliento, les huele la axila o la entrepierna. Yo no me doy cuenta, confesó y, añadió, de chico tuve una alergia muy fuerte, de tener siempre una rinitis, y esa rinitis me provocó una cosa que se llama anosmia. Hay olores que yo no percibo Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Este? Esca Maschino ¿Se va a la hosta para estudiar este video? La Fearna No 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 No